Hola amigos, hola amigos, acabamos de hacer un video muy impactante puede ser de una realidad que desafortunadamente pasa día a día sobre las personas que se van de ilegales y cruzan por la frontera México-Estados Unidos, es un video duro, un video que pues obviamente te toca las fibras un poco, un video sobre la canción de canales, la puga de los alambres realmente dura la canción, dura la canción, vean lo que acabamos de reaccionar, verdaderamente no, la canción refleja mucho, mucho sentimiento, es fuerte, es dura y pues obviamente pues si llega uno a entender un poquito que esa decisión tan difícil que muchas personas tienen que tomar, ahora que vamos a reaccionar el día de hoy en situ, en situ bonita Chicos, vamos a reaccionar a algo que realmente en este canal nos gusta mucho, yo tengo que confesar que a mí no me gustaba mucho al principio, porque sufro, que qué novedad conmigo, pero este video se ha vuelto algo chévere porque a ustedes les gusta que reaccionemos y es a boxeo, boxeo estilo mexicano, vamos a reaccionar a ese video, y vamos a reaccionar antes sobre este tema, pero ahora tenemos otro video sobre ese tema de estilo mexicano ¿Por qué México es tan fuerte en boxeo? Porque realmente son muy fuertes, son potencia mundial, ahorita pues realmente con el Canelo con otro, anteriormente pues con otros boxeadores muy importantes, con Julio César, anteriormente bueno, muchos, muchos, muchos más, pues realmente pues siempre han estado, siempre han estado ahí, peleándose, disputándose los cinturones, pues de cada peso, de cada boxeador y pues vamos a reaccionar a este estilo, ¿por qué es tan importante el estilo de boxeo mexicano? Porque sí, claro, incluso tengo entendido que en algún momento Mike Tyson habló muy bien del boxeo del estilo mexicano y dijo que él había aprendido del estilo mexicano ¿Ah, sí? Sí, por ahí lo estaba viendo mientras que encontró este video Mike Tyson El señor Mike Tyson hablaba de eso, o sea, es que es demasiado fuerte Puño de hierro, puni de una de knockout Bueno, hagámoslo entonces de una vez mis amigos Vamos a verlo Y sigue, dale, una, go Go Es jugador santa, mira el Canelo Es un reportaje de ESPN Jalo no tenga copia Peleo con un mexicano Dale esa presentación Súper Estar ahí peleando de tú a tú con tu rival Ese es el estilo mexicano ¿Qué es el estilo mexicano del boxeo? Julio César Muy bien El estilo mexicano del boxeo es primero corazón, segundo corazón, tercero corazón y coraje Más que un estilo que se esté moviendo, que pega dos, tres golpes y se mueve A la gente le gustan los knockouts ¿Qué clase de knockouts? Es un boxeador agresivo, un boxeador que busca ir a la ofensiva, un boxeador que quiere pegar Y por eso es que en México realmente se tiene ese estilo tan especial ¡Viva México! ¡Viva México! Y difícil de entrenar, de enfrentar Oye ese no es muy reaccionado, Andy Corso, ¿no? ¿cierto? No es buena Pero el man salía corriendo Pero oígame El man salía corriendo al... ¿A pegar? Y tantos otros más Andy Córdoba Barrera Barrera, eso sí ya lo hemos traído Sí ¡Oh! Marquez, ¿como es que le decían al Marquez? El Marquez tenía un sobrenombre, ¿como es que le decían? Amani Pacquiao Es... Ufff Cuando le pegó, se le dio a... ¡Bum! Ufff Ahí Ufff Esa pelea Me dolió Aquí se la dejamos Apenas tenía 10 años de edad Fue cuando empecé a ver a César Chávez Uno de mis favoritos Es otro animal Para el boxeo Literal Ese estilo fue el que lo ejecutó de la manera mejor Y el couple to the head Bang Uff Venga Ush Uff 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 En una pelea me lastimé en la mano derecha Y empecé a practicar mucho en la mano izquierda Y ese gancho Y se me hizo algo natural Es el estilo mexicano Dice Golpear Venga Sí El mano empezaba a golpear solamente izquierda Literalmente duerme las piernas del oponente Lo ha sacado De forma De maestro Triple G Ahora mete a la izquierda En el hombre Mezcán Ahí Ese es golpe al higado Uy no Que dolor Es un peleador fuerte Es un peleador aguerrido Un peleador que va Hacia el frente Agresivo Shhh A ver Sánchez tampoco lo hemos visto No El pelea con el estilo mexicano Pero el mexicano Parece que no Yo no sé Porque inclusive habla todo el tiempo en inglés Son muy agresivos Sí son muy agresivos O sea Yo puedo decir que son chiquitos pero peligrosos Jue madre Son muy agresivos O sea De verdad Que se le digan No se va a enfrentar contra un boxeador mexicano Jajajaja Pero pare los cachetes Sí De una vez De una vez Ya mándenme para cirugía Pero no me pongan a enfrentarme a un boxeador mexicano Es que el estilo mexicano es eso O sea A mí Por eso que me gusta mucho Muchos animales Literal Porque son 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 como un león ahí Encima Así Cuando estás aquí en Colombia No sé si sea lo mismo Pero cuando uno dice mucho animal Es porque es una fiera Es una cosa impresionante Buena aceleración Porque pronto Claro porque pronto México Aunque creo que lo entienden Creo que lo entienden Pero valga la aclaración Y para ver si era animal Porque sí O sea Mucho monstruo Mucho monstruo Para el combate Para pelear En este caso Obviamente cuando A mí El boxeo que pelea Mayweather Que a mí no me gusta Porque es un boxeo defensivo Todo niñita Todo Y gana Y gana por eso Y corre y manda parpuños Y corre Entonces Mayweather No me gusta Es por eso Por eso es que a mí me gusta Me gusta mucho Pacquiao Porque Pacquiao Era directo y frentero Y cuando me vengo a dar cuenta Es que Buen madre Mírame el estilo mexicano O sea Impresionante Es impresionante Que suena al ataque Al ataque Es un potencia En boxeo Porque es que Es impresionante Y me gusta eso O sea Mientras tú buscas el knockout Tienes posibilidades De ganar Y en teoría Pues Puedes hasta ganar Si vas a decisión Por puntos Porque estás buscando El knockout Eso te iba a decir O sea Si es por decisión Y si tú sabes Que tienes todas las De perder por decisión Buscas el knockout Y con knockout Ya no hay nada Que hacer Es así sencillo Hay que buscar Siempre el knockout Y los boxeadores mexicanos Son así Tienden a ser agresivos Como ese que salió corriendo Que nosotros no lo habíamos visto Y salen directamente Casi a matar al otro Andy Márquez Andy Algoch Vamos a Salí de ti De una No Mis respetos Crack Uno le dice Venga Pérez Calmado Porque yo que le hice Es que déjeme calentar Bueno amigos Gracias por vernos Aquí les dejamos la lista De lo que hemos reaccionado De boxeo Por si alguno no lo ha visto Lo quiere ver O lo quiere volver a ver Aquí se les deja Adiós amigos Amigos gracias por vernos Se les quiere un montón Chao chao Recuerden el canal secundario Sí Jimmy Allá con la descripción Chao chao